PICACHU Yo soy el único amarillo, tío. Pues yo cuando llegue la moneda esa igual me cambio a amarillo. Weeville, Metagross, Undoom. Puedo todo escalante. Tan mal todo. ¿No te vas a hacer un Inglaterra Shining? Sí. Pues a mí ahora me has hallado Weeville, Metagross, Undoom. Otro Metagross y otro Undoom. Y claro, es el Dragon Chíquico. O sea que a Weeville le va a hacer mucho daño. No llora cuando acabe la incursión. Ojo, las misiones ahí. Ayuntamiento y un poco más. Sí. Pues ya que han sacado al Atián, ya pronto sacaran al Atios. Será mejor que el mes que viene. Sí. Porque el siguiente será de Alga. Y que no se olviden de Raikwaza. Que no se olviden de Raikwaza, que ese también me falta. Que no se olviden de Raikwaza, que ese también me falta. Que no se olviden del어� ¡Gracias! 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 vamos a buena hora que con Growlone el excelente te salía, vamos, hasta mi queriendo osea que con Growlone te hacía un poco bien y te salía excelente curvo a ver que es lo que es lo que te pasa has cogido todo los palquias? madre mia no es ni medio normal porque en 1997 me salí de la última vez en 1997, 2006 ¡Vamos! 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 ¡Vale para adentro! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!